Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Acura ARX06 y como dice que el título del LMDH de Honda se estrena en la pista bueno, como sabemos la compañía automotriz multinacional japonesa ya puso en acción su nuevo coche prototipo que va a competir en el campeonato IMSA pero que podría estar también en las 24 horas del EMAS el año siguiente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando tanto la FIA como la ACO presentaron el reglamento definitivo de la categoría hipercar y poco después anunciaron la convergenencia no, convergencia quiero decir con IMSA para crear una categoría llamada LMDH, sucesura en partes de los actuales DPI muchos empezaron a soñar con ver a muchas compañías automotrices europeas así como la japonesa Toyota o la francesa Peugeot o las futuras incorporaciones de las alemanas Porsche o las italianas Ferrari y Lamborghini compitiendo las 24 horas de Daytona o las 6 horas de Ferrari mientras que se podría volver a ver a automotrices americanas como la filial Premium de General Motors Cadillac o la filial Premium de Honda Acura en las 24 horas de Le Mans creando una categoría reina con muchas automotrices luchando por el triunfo la mejor competencia del mundo bueno, por ese flanco estadounidense de hace un tiempo que Cadillac ya movió ficha mostrando un primer vistazo de su nuevo coche LMDH que según confirmaron competirá tanto la IMSA así como las 24 horas de Le Mans y poco después Acura la subsidiaría estadounidense de Honda la que mueve la ficha mostrando por primera vez al Acura RX 06 un coche LMDH que competirá la categoría GTP la nueva división reina del campeonato IMSA Waterstex Sport Car en el año 2023 y bueno, su nombre es el acrónimo de Acura Racing Experimental Generación 6 lo que significa que es el sexto y último integrante de una larga saga de coches prototipos con lo que Acura participó en las competencias resistencia y bueno, sin embargo, de hecho, estas primeras dos fotografías a modo de teaser que intentan jugar al despiste sin mucho éxito con un camuflaje propio de una máquina prototipo de preproducción no es muy diferente al coche DPI con el que la marca automotriz japonesa compitió en los recientes años en el campeonato INSA con unos curiosos faros afilados con una punta horizontal bajo las cuales existen dos enormes canales de aire no obstante, como ocurrió con las recientes máquinas Hypercar y LMDH de carrera que se están sumando a esta nueva era de la resistencia se vio un vehículo más ancho, más bajo y más agresivo con una aleta tiburón unida a su alerón posterior un diseño que corrió a cargo del Acura Design Studio en Los Ángeles, California o sea, en el cuartel central de Honda Performance Development al que también salió, por ejemplo, el IndyCar del español Alex Palou y bueno, el proceso que usamos para crear el diseño exterior del Acura ARX-06 es exactamente el mismo que usamos para crear un nuevo vehículo pasajero Acura eso es lo que explica Dave Mayrick, quien es el director creativo ejecutivo de la automotriz nipón estadounidense y bueno, se siguió perfeccionando el diseño a lo largo del proceso de muestra y evaluación hasta que dimos con un tratamiento final que cumplió con nuestros objetivos de rendimiento y al mismo tiempo mantuvimos las claves de estilo de Acura que son muy importantes, ha sido un proceso emocionante bueno, este diseño se acompañará como obliga la categoría LMDH con un chasis de un socio externo en este caso, una empresa llamada Oreca y una mecánica híbrida al que el fabricante pondrá el motor térmico Acura todavía no dio detalles al respecto de toda esa sección aunque se sabe que así lo obliga el mismísimo reglamento que tendrá como potencia conjunta 670 ACV y bueno, luego de una primera prueba la semana anterior este modelo se afinó en pista, en una programada en un programa de dos días que dejó estas fotografías y videos que deja escuchar su rugido y sus pruebas con el piloto del equipo Gwen Taylor Racing Ricky Taylor y bueno, por supuesto todavía es pronto pero debo decir que estamos bastante satisfechos con los resultados de las pruebas de la semana pasada en Paul Ricard seguida de dos días este fin de semana que se prolongaron hasta la noche tanto el sábado como el domingo eso es lo que dice David Seiters quien es el presidente y director técnico de HPD todos en nuestro equipo todos en nuestro equipo de ORECA HPD, las organizaciones de Gwen Taylor y Mayor Chang trabajamos juntos extraordinariamente viene la preparación y realización de estas ejecuciones iniciales ahora comienza el trabajo verdaderamente duro todas estas pruebas poseen como objetivo preparar a este vehículo para su debut la temporada siguiente en el campeonato INSA no obstante se desconoce si este coche el MDH participará también en las 24 horas de Le Mans como si lo hará su contrincante la estadounidense Cadillac y el resto de otras firmas automotrices europeas que prometen convertir la versión 2023 el centenario de las 24 horas de Le Mans en una auténtica fiesta y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao la versión 2023 la versión 2023